Algunas se remontan a hace casi 200 años. Faltan menos 15 días para su enlace con el príncipe Harry. Si bien cada tanto se deja renovar con algún aire fresco, la realeza británica está hecha de tradiciones, que se respetan desde hace siglos. Una boda es una de las oportunidades especiales para hacer gala de algunas de ellas y mostrarle al mundo como sigue en pie una institución tan antigua. Acá algunas tradiciones que deberá seguir Meghan Markle, la nueva de la monarquía. 1. Oro Gales en el anillo de la novia. Se trata de una tradición que se remonta a 1923, año en que la bisabuela de Harry la reina madre se casó con Jorge VI. Según The Telegraph, la familia real cuenta con una pepita de oro que procede de una mina del norte de Gales, la cloga UST. David, que ya no funciona más. Con ese oro se hicieron los anillos de boda de la reina Isabel, de la princesa Margarita, de la princesa Ana y de Lady Di. En 1981 se entregó una nueva pepita de oro de clogao de 36 gramos para que se usara en los anillos futuros, entre ellos el de Kate Middleton y ahora el de Meghan Markle. 2. Mirto en el ramo. En este caso la tradición todavía es más antigua. Viene de los tiempos de la reina Victoria, quien llevó esta flor símbolo del matrimonio, el amor y la esperanza en su ramo en 1840. Así que si bien Meghan Markle llevará un ramo de rosas blancas, en homenaje a Lady Di, el mirto tiene que estar presente. Y no cualquiera, debe provenir de un ejemplar que plantó la reina Victoria en los jardines del palacio de Fulham. 3. Pastel de frutas en el menú. Se sabe que la pareja ya encargó a una conocida pastelera de Londres, Claire Tack, su torta de bodas, que será orgánica y tendrá flor de saúco y limón. Pero nadie duda de que también habrá pastel de frutas, la reina Victoria, la reina Isabel, el príncipe Carlos, todos contaron con uno en su boda. En el caso de los duques de Cambrí tenía 8 pisos de alto y estaba decorado con 900 flores glaseadas. 4. El novio debe vestir uniforme militar. También se remite a la época victoriana. El príncipe Alberto fue el primero que vistió uniforme para la boda y desde entonces se convirtió en traición. El príncipe Felipe, el príncipe Carlos, el príncipe Andrés y el príncipe Guillermo usaron este dresco de. El príncipe Harry sirvió durante 10 años al ejército y participó de dos misiones en Afganistán así que se da por descontado que llevará uniforme. 5. La novia depositará el ramo en la tumba del soldado desconocido. Fue la reina madre, Elizabeth Bowisleon, quien la inició en 1923 como homenaje a su hermano Fergus, uno de los caídos durante la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de los. La tumba del soldado desconocido es la única de la abadía de Westminster que no se puede pisar y en 2011, tras la ceremonia, Kate Middleton depositó allí su ramo. Algunas tradiciones que deberá seguir Meghan Markle, la nueva de la monarquía. 1. Orogales en el anillo de la novia. Se trata de una tradición que se remonta a 1923, año en que la bisabuela de Harry la reina madre se casó con Jorge VI. Según The Telegraph, la familia real cuenta con una pepita de oro que procede de una mina del norte de Gales, la cloga UST. David, que ya no funciona más. Con ese oro se hicieron los anillos de boda de la reina Isabel, de la princesa Margarita, de la princesa Ana y de Lady Di. En 1910 un ejemplar que plantó la reina Victoria en los jardines del palacio de Fulham. 3. Pastel de frutas en el menú. Se sabe que la pareja ya encargó a una conocida pastelera de Londres, Claire Tack, su torta de bodas. Que será orgánica y tendrá flor de saúco y limón. Pero nadie duda de que también habrá pastel de frutas, la reina Victoria, la reina Isabel, el príncipe Carlos, todos contaron con uno en su boda. En el caso de los duques de Cambrí tenía ocho pisos de alto y estaba decorado con 900 flores glaseadas. 4. 981 se entregó una nueva pepita de oro de cloga o de 36 gramos para que se usara en los anillos futuros, entre ellos el de Kate Middleton y ahora el de Meghan Markle. 2. Mirto en el ramo. En este caso la tradición todavía es más antigua. Viene de los tiempos de la reina Victoria, quien llevó esta flor símbolo del matrimonio, el amor y la esperanza en su ramo en 1840. Así que si bien Meghan Markle llevará un ramo de rosas blancas, en homenaje a Lady Di, el mirto tiene que estar presente. Y no cualquiera, debe pro. El novio debe vestir uniforme militar. También se remite a la época victoriana. El príncipe Alberto fue el primero que vistió uniforme para la boda y desde entonces se convirtió en traición. El príncipe Felipe, el príncipe Carlos, el príncipe Andrés y el príncipe Guillermo usaron este dresco de. El príncipe Harry sirvió durante 10 años al ejército y participó de dos misiones en Afganistán así que se da por descontado que llevará uniforme. 5. La novia depositará el ramo en la tumba del soldado desconocido. Algunas se remontan hace casi 200 años. Faltan menos 15 días para su enlace con el príncipe Harry. Si bien cada tanto se deja renovar con algún aire fresco, la realeza británica está hecha de tradiciones, que se respetan desde hace siglos. Una boda es una de las oportunidades especiales para hacer gala de algunas de ellas y mostrarle al mundo cómo sigue en pie una institución tan antigua.